Largaron, con desventaja del 11, asume la vanguardia por un lado de la pista, el 14, abrigadas tablas, lo hace el 3, entre ambas el 13 y el 7, que emparejan y superan. Descontados de los primeros metros, el 7 por dentro, el 13 por fuera, pequeña ventaja para la número 7, esta precede por cuerpo y medio al 14, más atrás el 4, el 16. Pasan ahora por los 900 metros, sin variantes, el 7 y el 13, cabeza a cabeza nuevamente, abierta, insiste, 14, los cuerpos se vienen arrimando por el lado exterior de la pista del 12, habría tablas que da el 16, por el lado exterior de la pista gana terreno el 5, más atrás el 13, el 10, el 4, el 1. El 6 sigue cerrando la marcha del 11, enfrentan los 500 metros, 13, 14, 14, 13, ahora con ventajas para el número 14, que lo hace muy abierta, se queda el 7, gana terreno por el lado exterior de la pista del 16, junto al 12 y más atrás el 5, recta final. Último 400 metros para el disco, 13, 14, 14, 13, no se saca ventajas, insiste, abierta el 16, el 12, muy abierta la carga de la competidora número 5, descuenta los últimos 150 metros para el disco, el 14 por fuera, supera por pequeño margen al 13 que se resiste, insiste por dentro el 1 que entra muy fuerte, abierta el 5, encontramos el 16, 50 metros finales, 14 con ventajas sobre el 13 que vuelve, pero no puede, pocos metros, 14 con ventajas sobre el 13 y 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!